El servicio público no es entendible que tomen semejante medida de fuerza. Está firmado por el ministro, ellos pueden ver las resoluciones en la provincia, falta que termine el trámite administrativo que iba a estar este mes y que se demoró, digamos, aparentemente a raíz de la inundación que llegó hasta las puertas del ministerio. En esas calles, en la calle 19, 18 de la ciudad de La Plata, hubo un metro y medio de agua. Entonces, me parece que deberían esperar trabajando y si no se cumpliera en mayo, entonces sí, tomar otras medidas, pero estamos frente a la certeza de que van a cobrar. Estamos a metros de Mariló, Mariló va a recibir un destacamento policial. ¿Cómo está ese trabajo? Mirá, creo que por la misma razón demoraron un poco más. Nosotros estamos esperando el destacamento para estos días, pero nosotros pretendemos para Mariló que se haga una comisaría nueva, como también en la zona sur de Moreno. Ahí estamos acordando con los propietarios de un predio en la calle del Cañón y la ribera del río Regoquita para poner... En ese punto vamos a poner una comisaría, o sea, vamos a dividir en dos la comisaría primera y después hay que hacer lo mismo acá con la segunda y poner del lado de Mariló. O sea, el destacamento es un paso, pero es un pequeño destacamento. En el predio donde lo íbamos a poner, nos vamos a reservar para construir la comisaría segunda. Bueno, por último y brevemente, se sabe de la creación de la escuela de policía, pero inmediatamente hacen faltas hombres personales en la comisaría de Moreno. ¿Hay algún compromiso por parte del Ministerio respecto a esto? No, hasta ahora no hemos logrado que manden más gente. La verdad que nuestra expectativa de mejorar en cuanto a cantidad de gente está centrada en la escuela. La escuela, yo esta semana próxima voy a presentar al consejo académico que la va a conducir. Y tiene que empezar o en la última semana de abril o en la primera semana de mayo, definitivamente. Pero vamos a empezar, como les decía, en el sindicato del Suter, hasta que estén las obras listas acá. Pero bueno, esa va a ser toda nuestra expectativa de poder crecer. Va a estar puesta ahí recién para noviembre de este año, cuando crecen los primeros. Y tenemos que entrar en una práctica después, que cada año más de 140 cadetes se ingresen a la policía y hagan crecer nuestro número total de policías.